Miren, en lo personal, yo tengo un tiempo que ya no hablo de la colaboración que se iba a hacer del mayor y del alfre jefe porque yo personalmente dije, bueno, ¿por qué yo tengo que estar mortificándome por una situación que nunca se va a dar? Probablemente porque estos tigres, ustedes saben muy bien, es normal, es normal que no se vaya a dar una colaboración entre el alfre y el mayor porque han tenido mil problemas, pero una cosa que también la gente no toma en cuenta, yo nunca he sido amigo o sea, yo según vi en una entrevista ahí de Capricornio, yo como que hablan, como que sí hablan, se testean, se tiró otro como está pero no hablan de colaboración porque realmente eso es como algo como que ellos nos quieren tocar, es como una tecla intocable pero yo vi un comentario del Dr. Nastra, que a mí personalmente me llamó mucho la atención y por eso lo voy a traer a colación en este video y es sobre algo que dice, que dice lo siguiente, porque uno se queda, what the fuck, porque esto no se da y dice así, miren esto, con el crecimiento que ha tenido Chimbala, creo fielmente que ya es tiempo de una colaboración entre estos dos ¿Qué opinan? Yo personalmente opino de que sí, de que deberían colaborar, pero tampoco podemos venir a azarar o sea, tampoco vamos a azarar, no vamos a azarar las cosas como se azaró la colaboración del mayor y del alfa la gente, la gente, con sus buenas intenciones, algunos, pero hay otros que no hay otros que hacen la solicitud para joder, para comparar, porque yo sé que mientras Chimbala siga creciendo a nivel musical, global, yo sé que van a empezar muchas personas a decir pero por qué estos tigres no colaboran, por qué estos tigres no, ey, ey, pero por qué no colaboran, ey, por qué el alfa está mejor, Chimbala está mejor, porque eso es lo que viene ahora ustedes solo me tienen que esperar que Chimbala tire dos temas, Chimbala ha tirado dos temas, así como loco y se va a global internacional, un tema que está revolucionando la música latina Chimbala ha tirado dos temas, por cierto Chimbala, graba tu Merenhaus por ahí graba tu Merenhaus con Dembow, con vaina bacana, hazlo para que tú veas Chimbala como de oyentes mensuales, el alfa y Chimbala, y ustedes saben qué va a pasar, van a empezar a joder que Chimbala, que esto, mira, Chimbala le mandó, le llamó la atención a Focker ayer y que hizo Chimbala, lo borró, porque Chimbala es un artista que no quiere controversia igual que el alfa, son dos artistas que tienen una mentalidad diferente, recuerden que alfa no empezó ayer, Chimbala no empezó ayer, el tiempo que tiene Chimbala jodiendo en la música lo tiene el alfa, y ellos son dos veteranos de guerra, de guerra de la música urbana entonces, cuando uno habla de Chimbala, uno no puede venir a hablar como que ah, fulano y total, cuando uno quería que el alfa y el mayor colaboraran el alfa no estaba al nivel que está hoy en día, el alfa ni pensaba estar al nivel de hoy en día el alfa era en sueños que él veía el éxito como lo ve hoy en día entonces, ¿por qué todos los tigres no colaboran? personalmente ellos tuvieron sus colaboraciones en el pasado o sea, no es que no han colaborado, han colaborado varias veces como artistas y como productor porque Chimbala era uno de los primeros productores que tuvo el alfa, por si ustedes no saben Chimbala empezó como productor, y ellos han colaborado, pero probablemente la situación es simplemente que ellos no saben que van a grabar, o sea, es lo mismo que el alfa dijo una vez sea que yo voy a grabar con alfa, o sea, a veces tú dices, ah, yo quiero que fulano y fulano grabe pero tú no sabes qué se puede grabar entre ellos dos porque aunque ellos dos sean de embolseros, ellos personalmente quizás nunca han tenido una idea, o quizás la tienen y algún día lo van a hacer no ahora, pero lo van a hacer, entonces basándonos en que la música no es, es matemático porque recuerden que la música es como la matemática tú tienes que combinar patrones con patrón, y tú combinarlo, tú ves es lógica, la música es lógica pero a veces la parte que no es lógica de la música es la creatividad es como cuando tú idealizas algo que tú quieres que se dé y eso es lo que ha pasado con el alfa y con Chimbala ellos han tenido problemas, no voy a negar que no ellos sí han tenido problemas pero los problemas de Chimbala y del alfa son problemas que pasaron Chimbala adora el alfa y el alfa adora a Chimbala y lo admira porque Chimbala fue uno de sus primeros productores y fue un productor que confió en el alfa mucha gente escucha de que ay, el alfa Chimbala dice que fue su productor sí mi gente, Chimbala era productor te voy a mostrar aquí oye que lo que estamos aquí en de Chimbala haciendo un judero mírala ahora que es la doce y pico y nosotros estamos trabajando en tema con cencerro y toda la vaina si tú no tienes cuarto tú no calificas si tú no eres bacano tú andas alucinando esperen esa mermelada que eso sale ahorita mismo y no es muy chido me quité bueno ya creo que ustedes vieron ahí que Chimbala y el alfa eran como echa a él y el alfa muchos temas le produjo y cogían pila de lucha y yo saben lo que coge lucha porque la gente ve a Chimbala pero Chimbala tiene demasiado año en esta vaina Chimbala yo me acuerdo cuando Chimbala se pegó en 2011, 2012 que Chimbala todo lo que lanzaba lo pegaba como hoy en día que todo lo que lanza lo pega Chimbala no necesita nada tú me dices ¿qué le falta a Chimbala? Chimbala no le falta nada Chimbala está como el alfa Chimbala no necesita nada Chimbala es un artista que llegó para quedarse Chimbala está en su punto en su mejor pick él está ahora mismo y sería muy chulo sí muy chulo claro que colaboren pero como le repito de nuevo la música la música es matemática pero la creatividad de la música no lo es eso es algo que le nace a cada artista a cada productor le nace ustedes escuchan eso quien le nace cuando uno escucha quien le nace es que tiene que así como usted escucha nacerle la vida se da y punto la música se da la musa llega las intenciones nacen y van a nacer yo tengo colegas amigos míos que no he colaborado con ellos y en algún momento vamos a colaborar y lo vamos a entrevistar y ellos van a entrevistar a mí no es que yo a veces con quien yo más hablo con quien yo más comparte yo no comparto nunca he hablado de colaborar porque y hay gente que sí que he colaborado con esa persona y no he hablado más con esa persona después de que colaboramos hay cositas que pasan así entonces resumiendo uno ve a un jimbala a un alfa en su mejor momento y uno lo que no entiende es que ellos están en un proceso en el cual uno como figura uno como figura a veces lo que el fanático quiere no es lo que conviene a la figura a veces lo que le conviene a la figura es simplemente seguir haciendo las cosas como la está haciendo y cuando ellos determinen que tienen que mejorar mejoren tan simple como eso así que ya saben gente jimbala y el alfa van a colaborar algún día jimbala llegó donde tiene que llegar y va a seguir creciendo más pero el alfa y jimbala están igual iguales así que ya saben suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima de nati natacha ni de caldiví que esa gente ok caldiví dominicana por su papá y nati natacha nació en el pueblo dominicano pero ella no pertenece al movimiento urbano dominicano estamos hablando de los artistas que han rayado la guagua de los artistas que se han puesto en un parqueo de una emisora llevo un cd una memoria atención nuevos talentos de villamella atención nuevos talentos de villaduarte de lomina de maquiteria de todos los barrios atención ellos también a lo de villajuana un saludo a todos los tigres de villajuana que vamos a bajar para allá a ayudarnos mi gente los nuevos talentos saben lo que coge lucha entonces el que viene a discutir sobre el caso de chimbala el caso del alfa no que nati natacha no pongan a nati natacha al alto que hablan de los dominicanos pero del género urbano dominicano chimbala es el número 2 y chimbala habló chimbala habló porque tras el despeluñe de dj topillo topillo hizo un despeluñe diciendo de las cosas de rochete y de toquicha y del caso jay barmil que yo le mostré la realidad de la situación que lo sacaron supuestamente del estudio de leo rd no quieren a no lo quieren cerca no quieren a rochi cerca y alofo que dijo que el problema de república dominicana de el movimiento urbano dominicano y de la prensa o vamos a decir no la prensa porque la prensa de otro estatus vamos a hablar de la farándula dominicana es que el que habla mucho el que cacarea demasiado se le presta mucha atención y eso es cierto hizo una breve que la gente poco 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 de la mente no entendió hizo un vamos a decir que una parábola de lo que ocurre el que sabe de la biblia sabe de Dios sabe de una parábola no lo que está instalado allá en tu techo no eso hizo un paralelismo acerca de como rochi siendo el tipo que más sonido da el que más habla hace más ruido y la gente cree que es el mejor por eso y yo no le quito nada al guapo pero chimbala según foque y según